Por designio del destino Yo vine a nacer aquí Mi primer rancho lo tuve Propiamente allá en Guanis Luego me fui a Montes de Oro La toboa y el bambú Y regresé a Rosa Grande Con mi cuartel negro ciego Soy chuneño hasta la cacha Minero de profesión Constructor y guiricero Ganadero y agricultor En Bonanza y en Rosita Tengo viva la ilusión Grabada en Penny que es de oro Ahí está mi corazón Tengo parcela en Guaspado Siembro maíz en Juli Pastoreando mi ganado Paso la vida feliz Y para mi gallo pinto Siembro frijol mejorado Bosecho frijol abono Para el pasto de mi ganado Soy chuneño hasta la cacha Minero de profesión Constructor y guiricero Constructor y guiricero Ganadero y agricultor En Bonanza y en Rosita Tengo viva la ilusión Grabada en Penny que es de oro Ahí está mi corazón Vengo de Mulu Jujú Jujú Vengo de Mulu Jujú Que conoce a Mulu Jujú 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 Juj grabada en penijes de oro, ahí está mi corazón. Grabada en penijes de oro, ahí está mi corazón.